La estabilitocracia es un término que se refiere a la transición que sufren algunos estados que mantienen una democracia híbrida y se encuentran próximos a alcanzar una democracia plena. Por lo tanto, no todas las democracias híbridas son estabilitocracias, sino las que están muy próximas a una democracia total. Por ejemplo, Marruecos o Rusia, países pese a ser democracias aún son muy débiles. Por otra parte, las estabilitocracias incluirían principalmente a naciones balcánicas, como Serbia o Montenegro, países que en algunos casos ya son considerados plenas democracias por su propio interés, ya que quieren adherirse a la Unión Europea, factor que facilita la democratización de las naciones.